tal amigos espero que se encuentren bien aquí me encuentro de nuevo en este hermoso lugar el lugar de las sorpresas así le puse ya de sobrenombre este es un lugar en el cual nos ha dado muchas sorpresas y pues hoy estamos aquí vamos a ver qué sorpresa nos va a dar hoy a ver si tenemos algunas capturas ya tenemos las varitas puestas y esa varita el movimiento que está haciendo esa varita observan ese es un movimiento de estudio pacífica el estudio ok pues vamos a ver qué tal es que nos va a ir hoy y pues no ando solo aquí anda el amigo cristian levanta la papa levanta la mejor esa dice ya está pegado ya está pegado si ya está mejor ya está pegado porque ya está pegado levanta la el gran privilegio que te saques un pescado con esa vara no no dijo ya está pegado aquí está pegado no ok entonces serán ataques de lombrices pero creo que están enredadas enredadas están con la tuya a que sí enredadas de tabaguetas varitas este lado mejor de este lado cristian aquí y pues aquí anda el amigo cristian a quien dijo que no era y claro que si era uno yo te dije yo sé cristian cuando yo te digo que el gato es negro después que los pelos ya vienen en la mano ok observen señores ya cayó la primera captura podría decir criatura está muy pequeño pero le enredó toda la cuerda al amigo cristian y ese arreglo es tuyo sí allá abajo tenemos también al amigo Otto y su muchacho ahí están también tratando a ver si tienen algunas capturas y allá arriba está el amigo Necho observenlo parece el duende con ese gran sombrero que está allá trae Necho traes otra vez mira mira hacia allá arriba del tronco para acá ahí es un buen punto muy bien señores vamos a acomodar por aquí esta cámara y pues la tengo malas noticias de qué me pensaste verdad no hey mira tu línea de qué me ha pasado con mi línea te entera la luz ah te entera la luz ah que es tuya la la captura va bien señores espero pues que se encuentren bien y pues un cordial saludo a todos mis suscriptores y en especial a mi amigo Martín de Guerrero y a toda mi linda gente bella de Tijuana un cordial saludo y un fuerte abrazo y a todos mis suscriptores también por igual y pues vamos a a estar buscando aquí en esta área y vamos a ver si tenemos algunas capturas para estárselas mostrando señores aquí viene el primero jajaja nomás que está muy pequeño observen pero traigo otra línea pero yo como ya saqué me rondeando la línea y se la jalaba y corre ¡Ay, Nicho! ¡Sorry, güey! ¡Ay, ay, ay, Nicho! ¡Tenía enredado en mi pescado! ¡Ay, señora! ¡Le hice una maldad! ¡Nicho, reta! ¡Le jalaba la cuerda! ¡Corrió, mi amigo! A ver si era pescado y que era yo el que le jalaba la cuerda. Bueno, pues eso se trata aquí de divertirnos. Observe, cayó el primero pero no da la medida y pues hay que liberarlo para que crezca. Al siguiente año venimos por él. Observe, ¿qué estás comiendo? Miren. ¡Ay, ni hablar puede! La mera verdad que no sé cómo le dicen pero es un como ceviche. ¡Cayos! ¡Cayos! ¡Ah! Está muy bueno esto. La mera verdad que yo casi no como pescado pero la mera verdad que de esto No, como una tía tostada. Miren, saboreándose unas tostaditas de callo que trajimos aquí, una botanita. Observen. Aquí vienen unos callitos que preparamos y pues aquí está los vamos a disfrutar. Y aquí vienen unos chicharroncitos todavía de la carpa. Y pues ahorita los vamos a estarlos disfrutando. Y pues esto está delicioso, señores. Aunque no haya piquete pero sí hay tostadas con callos. Como dijo mi compa Efraín ¿Qué le hace? Señores, aquí viene otro más. Uno más, señores. Pero puro chiquitín está cayendo ahora. Ahorita vamos a mandarles un mensaje a los grandes. Miren. Este creo que es el tatarañeto. Vamos a mandarles un mensaje. Observa pues. Te vamos a liberar. Pero ve a llamar a papá, mamá, al abuelo y a la abuela y a los tíos más grandes. No a los chiquitos. Vamos pues. Obedece. A ver si me hace caso. Ay, ay, ay. Miren mi otra vara. Ahí está. Obsérvenla. ¿Cómo se hace allí? ¿A ti ya pico ya? Ahí a ratos pico. Hay piquete pero puro pequeño. Observen, señores. Una tostadita y unos cayitos. Y unos chicharroncitos de carpa todavía. Miren. Esto quedó pero muy delicioso. Y aquí estamos en los viejos ríos disfrutando de unas deliciosas tostadas. Miren. Esto está muy delicioso. Más ojo chicharroncitos de carpa. Yo los estaba guardando los chicharroncitos porque andaba con el amigo Cristian cuando lo agarramos. Yo no quería que él se quedara con las ganas de probarlo. Estos chicharrones y le gustaron. pensó que era pescado seco dice. Pero veo que ahí está. Ahí hay. Miren esa vara. Yo creo que en esa vara ya hay uno pegado. Miren. Miren. Miren, señores. Observan. No lo dejan comer a gusto a uno aquí los pescados. Un sabor como pescado seco de semana santa. Miren. 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 Esto está delicioso. ¿Tiene una receta? Un saludo para Abigail Ventura. Gracias a Abigail por ese apoyo que tú me das en los comentarios que haces, ese ánimo. Muchas gracias. Una belleza. ¿Qué más le pedimos a la vida? Miren, señores. El piquete está lento. Pero hambre sí hay. Miren aquí al amigo Cristian se está preparando ahí unas tostaditas con mayonesa y unos callitos. Y aquí, miren quién tenemos aquí. Con pan hecho. Tenía días de no pescar contigo. Fíjate. Aquí andamos. Y como dicen en Guatemala. ¿Y qué estás comiendo? Estamos comiendo unos callitos. Unos mentados callitos. Están muy buenos. Hechos por el duro del pescador. Aquí andamos viendo a ver si siguen cayendo los los rayados. Pero los rayados para seguir comiendo. Callito, miren. Miren cómo se prepara la tostada aquí el amigo Cristian. Ya me dio hambre. Yo estoy quedando lleno, pero ya me dio hambre. Saca la bolsita. Ay, ay, ay. Qué amarre. Qué chula. Qué amarre. Que siga creciendo la timbita, jóvenes, ¿verdad? Sí. Mira, mira. Ese hombre sí sabe. No, hombre. Una chulada. Allá abajo acaban de llegar ahorita unos amigos. Mi amigazo Gabino y mi amigo Chepe. Chepito. Allá abajo están pescando. Pero Dios, esto se va a poner bueno, señores. Ya que entre el sol van a empezar a caer los bigotuditos, los gatillos, las vaquitas, dijo Chencho. Va. Ay, sí. Ahí está, señores, señores. Arturo el pescador. Otra nueva captura. Ahí nomás tiré, no quise tirar lejos. Ay, no. Ay, ay, ay. Mira lo que viene aquí. Miren, señores. Estos son los tremendos stripes que andan mordiendo el día de hoy. Miren. Yo dije, debe ser un grandote. ya me lo desbocaba el gran jalón que le pegué. Estaba pica y pica. Pero así es la pesca. A veces caen chicos y a veces caen grandes. Todo es cuestión de tener paciencia. Pero lo vamos a liberarlo. Entre unos 10, que entre unos 3 años vengo por él. Vamos al agua, patito. Vamos. Simple vista se ve que no da la medida. No viene peleando nada. Ahora así que puros chiquitos han estado caiendo. No ha caído ni uno que dé la medida. Así es la pesca. Mi padre me decía un dicho y ese dicho sí que está bien dicho. hay días que el pato nada y días que ni agua toma. La pesca pues así es también. Hay veces que hay buenas capturas y veces que nada. Pero vamos a seguir continuando. A lo mejor al rato se pegan los grandecitos. El día tuvieron unos 18 ¿eh? Ajá. Ok señores aquí el amigo Cristian creo que trae uno. ¿Sí o no amigo Cristian? Sí, sí. La verdad que sí. Viene un rayado maybe dijera. ¿Tiene un rayado va? Ajá. Sí, viene un rayadito pero a ver que está grande se siente pesadito pero está muy pelionero no está peleando casi no va a dar la medida ¿eh? Ah, ya lo vi de los chiquitos son los más pelioneros miren 17 17 no está como 14 que rato salen los grandes señores ¿por qué no? ¿Ustedes se le juega? ¡Oh! ¿Dónde está amaneciendo hostil voy yo para ¿Qué? Sí ¿No dirá nada? No puedo por eso no Te dije que venía uno No será que la atrapó y volvió a tirar la barra para atrás No no si corría es que corría agarrar la cámara miren señores el gran pescado de carnada lo tenía ¿de dónde? no hombre es más grande la carnada no han querido ahora señores pero para rato vamos a ver si cae un bagrecito entrándose la noche aquí ando tratando de agarrar unos cangrejos o unos camarones para ponerlos de carnada la vez pasada y la vez pasada vi que aquí había muchos debajo de esta roca pero ay aquí va uno ahí está la captura del Arturo el pescador bien señores señores lo que acabo lo que acabo de agarrar aquí este lo voy a poner de carnada vamos a ver si funciona señores es permitido quiero decirles que esto es permitido ponerlo de carnada aquí vamos a ver si funciona si funciona o no mira como está de animalitos muy bien valió la pena la mojada ok señores aquí este morenazo dice que trae una una carnada voy a hacer la cámara ok vamos a ver que trae aquí ay 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 Dios mío bendito mire de 19 pero voy a tirar está muy pequeña esa carnada a lo mejor entre dos años va a estar buena y déjelo oír un rayadito vámonos al agua para seguir creciendo hace un rato andaban brinca y brinca allá en el centro pero esos si estaban grandes parecía que como cuando un lagarto agarra algo y los somata si somataban allá en el centro no sabes que que fiesta traerían ahí los pescados ok señores hasta aquí vamos a dejar este video pues ya apenas se ve no cargamos luz y se nos olvidó traer las lámparas y pues no hubieron buenas capturas que dieran el tamaño si hubo un poco de actividad pero estaban muy pequeños tendríamos que liberarlos dejarlos ir pero para la próxima para la próxima a lo mejor contamos con suerte o a lo mejor vamos a tener que buscar un nuevo lugar veo que en este lugar ya está cayendo ya puro pequeño entonces los vamos a ir a buscar más para arriba en otra ocasión vamos a ir con el amigo cristian ya nos pusimos de acuerdo que vamos a ir a otros lugares más arriba a buscar a seguirlos porque ellos van para arriba y pues si y entonces pues espero que este video les guste mis amigos comenten compartanlo y denle like y pues cristiano quieres enviarle un saludo a alguien aquí saludos a todos sus seguidores me da gusto que la mera verdad que ya está subiendo el canal que también aquí con muchas ganas le vamos a estar enseñando las capturas ahí gracias por darle like a sus seguidores y compartirlo y también a los señores de los ángeles que me da gusto que ya anden ahí pescando también viendo los videos ahí me emociona verlos por eso yo me vengo aquí a pescar y también ahí tengan feliz noche hasta pronto muy bien entonces hasta la próxima mis amigos y que Dios me los bendiga me los bendiga me los bendiga me los bendiga